Freddy Díaz, acusado de agresión sexual. Acusa directamente al congresista Díaz de Alarza para el progreso de haberla violado. Es la primera vez que se produce una acusación de una violación por parte de un congresista dentro del mismo congreso. La violencia sexual sigue siendo una conducta tolerada, pasada por alto, legitimada, normalizada en nuestra sociedad, comprendiendo el congreso como un espacio justamente representativo de la misa. Innegablemente es un espacio de poder en el que las mujeres son también actoras, trabajadoras, como en las calles, como en las casas, están expuestas a este tipo de hechos dañosos además. Lo que estamos demandando es que esto salga del fuero de lo político y se pueda investigar y sancionar en el fuero común, que se le retiren todas las protecciones que están vinculadas al cargo de congresista. La señorita es la única mujer que trabaja en todo el espacio de puros hombres. Ha creado un ambiente mucho más propicio, sobre todo cuando comienzan a tomar licor. No es necesario, ya he conversado con la presidenta y la presidenta... No, evidentemente ha pedido que haga la disculpa de caso, para eso ustedes han visto el comunicado. Usted pide disculpas, usted está pidiendo disculpas porque Lady Camones le ha pedido que lo haga, no porque le nace el corazón. Por mi convicción de hombre, tengo que pedir disculpas de caso. Por su convicción de hombre, por su convicción de hombre, usted ha quedado como un cavernícola, porque usted está justificando una violación sexual congresista.